...al Tribunal Supremo de Justicia para darle nuestro respaldo, solidaridad al alcalde de San Diego Escarano quien en un juicio totalmente amañado, ilegal, arbitrario, inconstitucional por parte del Tribunal Supremo de Justicia que demuestra que los poderes públicos en Venezuela siguen secuestrados por la cúpula que actualmente gobierna este país es un juicio que a nuestra manera de ver no tiene ningún sentido porque los alcaldes de Venezuela y todos estamos cumpliendo toda nuestra responsabilidad frente al país por lo cual fuimos electos y en tal sentido, en una decisión que hemos tomado que si se meten con uno de los alcaldes, se meten con todos nosotros además de que consideramos que esta actuación del Tribunal Supremo de Justicia que por cierto fue extendida a varios alcaldes de Venezuela no solamente a Ramón Muchacho, a Gerardo Blay, sino también a la alcaldesa de Maracaibo, Evelín Trejo y a otros, en mi caso también, yo fue interpuesto por un militar en el Estado Lara el general César Figueira, que no tiene ningún tipo de cualidad e introdujo un amparo en mi contra por el tema de los obstáculos que han venido colocando los manifestantes eso demuestra que esto es una escalada, una política del Estado, de la cúpula que gobierna este país intentando doblegar nuestra lucha en Venezuela durante muchos años por lograr que en Venezuela tengamos un país totalmente diferente donde haya inclusión, donde se respeten los derechos de todos los venezolanos y por supuesto se solucionen los problemas del país el gobierno cree que la escasez, el desabastecimiento, la inseguridad, el desempleo el alto costo de la vida que vienen sufriendo los venezolanos cree que por la vía de la represión, la violación a los derechos humanos va a lograr amainar lo que es la lucha de los venezolanos y de este pueblo que está en la calle reclamando sus derechos Alcalde, como les decían al principio de ser, en caso de que pudiera resultar negativa esta audiencia negativa para el alcalde Escarano ¿qué decisión pudieran estar tomando ustedes en defensa de la figura del alcalde? si es que han tomado ya alguna, han visto algunas vías que pudieran tomar ustedes Bueno, nosotros consideramos esto también como una violación al poder, a la autonomía del poder municipal lo que está ocurriendo en nuestras alcaldías nosotros somos alcaldes legítimos, electos por el pueblo y por supuesto la constitución claramente reza que tenemos y los municipios tienen autonomía por tal motivo, si la decisión sale en contra, esperamos que no y que ojalá este Tribunal Supremo de Justicia por primera vez actúe en forma equilibrada y con justicia en el caso del alcalde Escarano si eso no ocurriese, bueno, nosotros nos declaramos en emergencia convocamos al pueblo venezolano y sobre todo en todo el país y en los municipios donde nosotros ejercemos las funciones de gobierno a que se movilice para defender el poder municipal el gobierno, insisto, no puede pretender acallar la voz de protesta de los estudiantes y la población por la vía de la represión, no solamente de la Guardia Nacional sino de los colectivos armados si el gobierno quiere paz en Venezuela hay una condición sine qua non que es desarmar a los colectivos armados y de verdad que en Venezuela se solucionen los problemas no es culpa de los alcaldes no es culpa nuestra que el país y el pueblo venezolano esté reclamando y esté luchando por la vía de la movilización y la manifestación establecida en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela porque ese es un derecho constitucional si cualquier venezolano o venezolana tiene el derecho a protestar cuando el poder atropella y el atropello no solamente es violar o reprimir a las manifestaciones el atropello también es el hambre que está pasando el pueblo de Venezuela la miseria, la pobreza y por eso la convocatoria que hacemos nosotros al pueblo venezolano es a defender por supuesto sus derechos el poder, la autonomía del poder municipal porque consideramos que este tipo de actuaciones tanto por parte de los tribunales como por parte del Estado y del gobierno es una violación a los derechos de los ciudadanos que legítimamente nos escogieron a nosotros por la vía del voto como sus alcaldes bien, eran las palabras del alcalde de Marquisimeto del municipio de Iribarren el señor Alfredo Ramos es importante destacar que de los 48 testigos que fue presentado por el alcalde en su descarado solamente fueron evacuados 5 esta es la información y con ella regresamos al programa